Dos cosas. Primero, una positiva. Yo creo que en dos meses hay ya varios laboratorios americanos que están trabajando en ello, los de Johnson & Johnson y otros, va a haber una vacuna. Eso es lo que han calculado. Dos meses, dos meses y medio, pero es mucho tiempo. Pero fíjate, te he dicho que el problema, con independencia de que haya salido, como yo estoy convencido personalmente, por las personas que me lo han dicho, y que se han puesto en contacto con el laboratorio norteamericano, las instalaciones norteamericanas de guerra biológica de Pensilvania, ha sido un centro de guerra biológica. Pero fíjate los disparates, porque esto es lo que verdaderamente, verdaderamente ha llevado a la situación. Lo que hizo el gobierno chino, y esto, para ser sinceros, no me lo esperaba, de este país que funcionaba en otras cosas excelentemente bien. Primero, arrestaron a la gente porque decían que el virus existía. Eso es lo primero que hicieron. Tiempo Corea del Norte. Arrestaron a periodistas y confiscaron cámaras para que no dijeran nada sobre el virus. Declararon que el virus no era muy peligroso, pero poco después pusieron la ciudad bajo cuarentena. Bueno, eso lo dije yo también, pero claro, yo no soy la autoridad china. Y luego, cerraron el aeropuerto, sí, pero después de que cientos de miles salieran de la ciudad. Miraban la temperatura de la gente, después de saber que el virus era sintomático durante un largo periodo de incubación. Montaron anuncios, esto sí que es grave, montaron anuncios y expo de propaganda durante la celebración del Año Nuevo Chino, y en la televisión, actores muy alegres y contentos, con mucha energía, dijeran al mundo que todo estaba bien y la fuerza de la voluntad del pueblo estaba derrotando al virus. Fíjate tú, qué chorrada, la típica izquierdista, la típica chorrada izquierdista. A ti como mensaje comunista. Parece de Podemos. Sí, mi pobre, sí. Y ahora, ahora, al pobre diablo, al alcalde de la ciudad, lo hacen el chivo expiatorio y le echan toda la culpa. Bueno, esto fue la cadena de errores tremenda y ahora el tema está ya fuera de madre.